Hoy es 8 de junio y es día del beato Stefano Sandor. Stefano, en castellano Esteban, nació en Hungría el 26 de noviembre de 1914, hijo de Esteban y María Feket, primero de tres hermanos. Su padre trabajaba para los ferrocarriles del estado y su madre en la casa. Ambos le dieron a sus hijos un profundo espíritu religioso. Esteban estudiaba en la ciudad habiendo obtenido un diploma en metalúrgica. Cuando joven, era admirado por sus amigos y era alegre, maduro y amable. Le gustaba andar con sus amigos y era un líder entre ellos, al igual que lo fue Juan Bosco entre los jóvenes de Cherry. Ayudó a estudiar y rezar a sus hermanos menores, dándoles su propio ejemplo. Fue ferviente devoto al momento de su confirmación y prometió imitar a San Pedro, cuyo nombre tomó para este sacramento. Todos los días ayudaba en misa a los franciscanos y comulgaba. Leyendo el boletín salesiano, llegó a conocer a Don Bosco. Inmediatamente se sintió atraído por el carisma salesiano. Habló con su director espiritual, expresándole su deseo de entrar a la congregación salesiana. Habló con sus padres también sobre ello. No le dieron permiso y buscaron disuadirlo. Pero Esteban terminó convenciéndolos y en 1936 fue aceptado en el Clariceum, donde hizo el aspirantado de dos años. Hizo un curso de imprenta en la imprenta Don Bosco. Inició su noviciado, el que fue interrumpido por el servicio militar. En 1939 empezó a completar su noviciado e hizo sus primeros votos el 8 de septiembre de 1940. Enviado al Clariceum, inmediatamente empezó a dar cursos técnicos. También era ayudante en el oratorio, algo que hizo competentemente y con entusiasmo. Apadrinó a los jóvenes trabajadores católicos. Su grupo fue reconocido como el mejor en el movimiento. Siguiendo el ejemplo de Don Bosco, se convirtió en un maestro ejemplar. En 1942 fue llamado nuevamente al frente y ganó una medalla de plata por su valentía militar. Hizo de las trincheras un oratorio festivo, animando a sus amigos jóvenes al estilo salesiano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se involucró en la reconstrucción de la sociedad moral y materialmente, especialmente en el caso de la gente joven pobre, la que se rodeó para enseñarles algún oficio. El 24 de julio de 1946 hizo su profesión perpetua como hermano salesiano. En 1948 obtuvo el título de maestro de imprenta. Cuando sus alumnos completaban sus estudios, eran empleados por las mejores imprentas del país y de la ciudad. Se inició entonces un periodo de persecución a los colegios católicos, así que tuvieron que cerrar. Estefano trabajaba en la imprenta, pero tuvo que escapar y refugiarse en las casas salesianas, trabajando bajo un nombre falso en imprentas públicas. Estefano Sándor había aprendido y experimentado lo que el beato Felipe Rinaldi llamó trabajo santificado, viendo en ello una característica esencial de la espiritualidad salesiana. Vivió su fe con una unión constante a Dios, como testificó uno de sus estudiantes, y dice así. Me parece que su actitud interior es provocada por la devoción a la Eucaristía y a la Virgen. Cuando nos cuidaba, no parecía ejercer un trabajo. Sus acciones demostraban la espiritualidad de una persona capaz de orar con gran fervor. Para mí y para mis compañeros, el señor Sándor era un ideal, y ni en sueños pensábamos que todo lo que hemos visto y oído era un engaño superficial. Yo creo que solo su vida de oración íntima pudo alimentar este comportamiento cuando, todavía muy joven, hermano, comprendió y tomó en serio el método educativo de Don Bosco. Pero en julio de 1952 fue arrestado mientras trabajaba y sus cofrades nunca más lo vieron. Un documento oficial certifica el proceso y lo condena a muerte por ejecución en la horca el 8 de junio de 1953. Tenía 38 años. Señor Jesús, que como el Beato Estéfano, seamos generosos a tu llamada. Y que como él, aprendamos a santificarnos en las cosas más sencillas de la vida, no viéndolas como un trabajo, sino como un llamado y una oportunidad que tú nos das para santificarnos. Beato Estéfano Sándor, ruega por nosotros.